Hola soy TFCoyoteF1 nuevamente y bueno aquí estamos con otro video review de mis autos de colección y bueno ahora les muestro a el Ferrari F50 versión Shelby Power bueno qué decirle este es un auto realmente atractivo muy llamativo tal como pueden ver podrán ver bueno que el color que está en este auto es un rojo bien intenso bueno podrán ver que es muy idéntico al verdadero y bueno entre sus detalles bueno ahí pueden ver por ejemplo que los rines de las ruedas son los mismos del auto original también por ejemplo ahí podemos ver un detalle que es el como decirlo así la tapa del tanque de combustibles también podemos ver las ventanas del auto ahí pueden ver un limpia parabrisas también ahí pueden ver la luz del auto podemos ver que en el capó tiene como una especie de toma de aire ahí grabado en el capó podemos ver también el tradicional radiador de los F50 ahí también pueden ver el logo de Ferrari ahí grabado en el... en... en la punta del... del capó bueno además me hubiese gustado que... me hubiese gustado... gustado que... el logo de la escudería Ferrari del famoso cabalino rampante estuviera aquí también que estuviera aquí también junto a la rueda también pueden ver las puertas también podrán darse cuenta... bueno ahí también tiene... ahí tiene los tubos de escape los tubos de escape derecho y los tubos de escape izquierdo también pueden ver... eh... también ahí pueden ver el símbolo... el símbolo de Ferrari también ahí pueden ver el... ¿cómo se llama? el radiador... las luces... este es el... eh... spoiler del auto... también ahí tiene el motor... y bueno... muy bonito... muy bonito... me gusta mucho el color... de este auto... de hecho este automóvil podría estar en el... podría estar en el... top 10 de mi colección... de automóviles... y además... eh... bueno... se llama F50 porque... porque Ferrari... cumplió... eh... cumplió... eh... cumplió... eh... 50 años de... de existencia... 50 años desde su creación... y además también... eh... bueno... no... no me acuerdo en qué año cumplió... 50 años la Ferrari... pero... la marca italiana... para ser la mejor marca del mundo... también es la mejor del mundo... y la más famosa... y también... y también por eso... es la más famosa del mundo... recomendar este auto... bueno... yo... recomiendo cualquier... auto de... 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 Ferrari... y si alguien quiere comprarlo... bueno... que lo compre... y bueno... con esto yo me despido... espero que... mi video review le haya gustado... soy TF Coyote F1... nos vemos en otra ocasión... chao... cambio y fuera... ¡Gracias!